¿Quieres ayudar al canal? Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Links en la descripción. Ser como soy, ser electro. Hoy todos me conocen como Johnny, voy a altamente de los héroes pero no de Comic-Con. En este mundo a veces naces con un don, desperté mi luz, mi poder en on. Solo busco salvar la sonrisa de la gente, pero no todos te lo agradecen como lo mereces. Debi demostrar mi cara al mundo, el día que convirtieron mis sueños en un futuro de cadente. Se se veían de mí, no controlé mi poder, caí a la piscina y no sé qué hacer. Los muertos recorren mi cuerpo pero también el de todos los niños que ese día me vieron caer. Tantos muertos, datos, acabé, cartos. Me di cuenta de que mi poder era más alto. La mejor forma de crear un villano, romper las ilusiones de un negro admirado. Vuelvo de la cárcel, nena, me dan condena, la cumplo y vuelvo a la escena. Esta noche se celebra sin pena, banquete y alcohol en vena. Ya se prepara un nuevo golpe, no debo ser torpe, si no volveré a la Supermax. Pero mis amigos han obtenido este superplan que nos permite robar la coñería, que la poli no lo corte. Y espero que aquí sí no le importe. Se narraban el nombre de mis hazañas, robaron los bancos hasta las entrañas. Con hielo, cristales, se rompen y empañan y huimos del hombre montaña. Y hasta que Gapé creó una artimaña, y el gaspa toxico en su cara estalla. Cuando pensamos que no da más talla, es Ravel por presumiendo en pantalla. En la moto que yo me teletransporto, ese estilo, vamos a brudas, este queda corto. Almanadas de hielo por todos lados, qué tonto, dudo que vuelvas a caminar por lo pronto. Salimos silencios, catando victoria, pero como siempre la vida nos odia. Tenemos un putado, ese paraje diferente, y tenemos enfrente al héroe pretoria. Las cartas van a guiar tu destino, ¿cuál es el poder que te ha salido? Somos cuatro contra uno, se ha ganado este partido, pero se ha partido cuatro héroes enemigos. Frostbite quiere jugar al escondite, no ni diga el hielo le replique. Pero las cartas han decidido que ya me arrasa al pique. Saco de las llamas al estómago un envite, todo que lo evites, este es mi poder. Soy un héroe sin piedad, algo muy raro de ver. Anda nada más de patados, ven, tú si quieres gafeme. Si no me afecta tu tipo no te va a comer, que se va a descomponer. No es que pese a toda prisa, sigo en teletransporto y reparto palizas. Pero bueno, el último resulta ser electricista, si acaso me ganas es que muero de la risa. Uno contra uno porque soy un referente, es algo inoportuno que te veo diferente. Ayer saliste de la cárcel, justo maleante, pero yo odio al delito, no al delincuente. Era que sigue desde lejos controlando en la mente, ese poder es muy evidente. Ocho mil porque a veces los regos que todos cuenten, y el héroe no sabe por qué perdona a su oponente. Que si yo te quiero, pero en la vida debo ser algo más posible, hombre teñido no puedo. Tienes razón los villanos, tienen que dejar un legado antes de partir. Hacer el golpe más grande de la historia y formar parte de la leyenda de Hit. Hay que formar un equipo e idear un plan, los hermanos 10 se pueden regenerar. Cuartos más que todas las cosas puedo encabezar, pero eso no es de la fe de lo que puedo generar. Hay dos partes que seguir, por una ayuda vital, salvar a TK me puede sonar. Controla la gravedad, lo pilló el crecedor, no le temas a volar, tal alguien me corre. Ser mi titulado mundo que fue para ayudar, no te ponte la mandíbula que es hora de luchar. Me falta más de vez de cifrar, el código de la máquina que anula los poderes que tiene TK. Tras una lucha, muerte que saltaría y tener fe, tú temer al mar que desde esta chuta es una pared. Te desvallarán también, tu nuevo papel va a ser alante y proteger. Con lo planeado, en la lancha hemos caído y el fantasma no consigue el código que le has pedido. No hay plan C, bueno tampoco has metido, yo no hay tiempo a demostrar el plan C usando su estilo. Tentas tan menazas que podría protegerse, salvamos hasta que pasamos al plan siguiente. Delante de nosotros está la unión de los héroes, siendo tan pocos que querría atreverse. Pero el coraje no es algo de justitieros, vamos a demostrar que tenemos. Ese, el último integrante y se abre el paso desde el cielo. Podcast que ha controlado el tiempo que queremos. Ya que Brainwave está lejos de este cometido. Empezamos mañana, estamos todos confundidos. Recuerdo cuando nos conocimos. Un aplauso que gratula que te has vuelto un asesino. Lejos de la unión aparece un percante. Surgen zombies con los poderes del nigromante. Héroes reunidos que vuelan hacia adelante. Para evitar una masacre más grande. Esa es la ilusión que propusimos con los héroes ocupados. La grabación en andalto, el resultado que han querido. Porque las hemos cambiado asegurando el objetivo. Pero el enemigo justo tiene el poder adecuado. Pretorium. Una vez más hace honor a su nombre. Y si recibe su golpe. Si no tiene miedo de romper el casco del conde. Es porque el real todavía se esconde. Uno de los héroes más viles. No tiene miedo de matar a miles de civiles. Fantasmaba, buscando el verdadero. Y huimos de la muerte como podemos. Copian, descubre el engaño. Ponte ese casco antes de sufrir daño. Supercalifragilístico y fialidoso. La palabra secreta nos lleva al rebaño en recaudo. El condeor nos pidió la misión. Un amigo de Hidson, villanos de antaño. Cuando parecía que cumplimos con honor. Los sonidos de la puerta se hacen un poco extraños. Aparece el bastardo dueño de la red. La organización pide un 80% de impuestos a todo el villano. Que quiera riquezas por su propio pie. Asesinado al único hermano que aquí le quedaba 20 años después. Él también formaba parte de este grupo. Y ahora solo quiere ver el mundo arder. Con un héroe que le pude las espaldas. Ya no queda confianza ni en nuestros amigos. Pero Casey, siendo o no un villano. Yo solo quiero una vida contigo. Pero el día antes de casarme. Algo otra locura y vuelvo a estar perdido. Cinco años después tengo el mismo objetivo. Inventar mi error y seguir tu camino. Garmin están serios problemas porque su avalicia le hizo estafar al casino. Electroboy siempre tuvo este sueño. Y los supertools vuelven a estar reunidos. ¿Deberías sentarte, señor llenedor? No puedes estafar al estafador. Si no te unes a nuestro equipo en fondos habrá que el mejor. Héroe de todos los tiempos está engañando a su amor. En la isla todos los poderes prohibidos. Habrá que un llano sin sentidos. ¿Qué tal científicos para ser bien recibidos? Y así sacamos la información que requerimos. Y mañana antes de que te vayas mira al cielo. Es la última vez que te voy a decir lo siento. Contrados en la base perciben el movimiento. Y vienen ninjas al descubierto. Secuestran a Casey antes de despegar. Y en la cámara ese hielo nos va a venir perfecto. El último paso es un montón que hay que impulsar. Y va a ser un show de mutilaciones en el cuerpo. Casey tiene una sangre por los ojos. El héroe espera que dieran una lección a los más flojos. Que hacía ser el fuerte. Pero delante de gladiador hasta más fuerte siente miedo. Mota su cabeza sin un esfuerzo. Pero era toda una mentira desde el comienzo. ¿Cómo es que ya podía hacer esto? Porque era una alucinación desde el aeropuerto. ¡Ja! Ganamos. Hicimos el golpe soñado. Hasta viejos amigos han probado parte de este resultado. Y cada uno ha conseguido su objetivo todavía ansiado. Sin pensar de la amistad de los héroes. Pero nosotros nos esforzamos. La elegancia que tenemos y el respeto lo cagamos. Es lo que te convierte en un auténtico villano. Y espero que aquí sí no le importe. Si me arrojan los nombres de mis afañas. Robaron los bancos hasta las entrañas. Con hielo, cristales, se rompen y empañan. Y huimos del hombre montaña. La casa que el café creó una primaña. Y el gaspa tóxico en su cara estalla. Cuando pensamos que no da más playa. Es Ravel por presumiendo en pantalla.